Desde la Academia de la Magistratura saludamos a todos los peruanos por estas fiestas navideñas y decirles que estamos trabajando para fortalecer el sistema de justicia y tener cada día un Perú más justo. En esta Navidad el mensaje del Niño Jesús viene cargado de esperanza para construir una sociedad más humana en la que nuestros hijos puedan vivir en paz y perfecta unión. Continuaremos brindando capacitación de alto nivel en cumplimiento del mandato que la Constitución Política del Perú nos ha dado. ¡Feliz Navidad para todos y un venturoso Año Nuevo!